Buenas tardes, les presentaremos la manera de hacer un cable de red con la configuración 568B. Los compañeros comenzarán cortando el forro del cable categoría 5E, que es el que utilizaremos para esta práctica. Procedemos en estos momentos a cortar el forro con cuidado para no dañar los cables internos. Está costando un poco. Ahí está. Ya se dañó el cable. Con el tiempo de intentar realizar el corte. O no contar con las herramientas adecuadas. Como pueden ver ustedes, no es tan sencillo como aparenta. Ya tenemos uno cortado. Pero la intención es tener cuidado para no dañar los cables. Y que de esta manera, la transmisión de datos no sufra ningún tipo de perles. Ya que lo importante es que los cables internos sean los que queden de buena manera. Lo ideal es tener un pelador de cables, que en este momento nosotros no tenemos. Pero con un corto alambre se puede realizar. Tenemos compañeros que les divierte mucho la situación, pero eso es normal. Mi compañero Jorge va a continuar separando los pares para hacer la configuración 568B. La combinación de los cables es la siguiente. Comenzamos con un blanco naranja. Naranja. Después sigue blanco verde. De blanco verde encercalamos el color azul. Blanco azul. Y después verde. Blanco azul. Y después verde. Blanco café. Y café. Y color café. Esta es la manera de configurar un cable con la configuración 568B. Como ustedes pueden ver, los colores quedan intercalados. Un color puro con un color combinado con el blanco. Una vez ya desentorchados y organizados de esta manera los cables, utilizamos la crimping, que es una herramienta que nos permite ponchar los conectores RJ45, que somos los que utilizaremos. Tenemos que intentar que queden todos los cables de una manera recta y la forma de colocar el conector, la siguiente. Con la parte de tope en la parte de arriba y el color naranja normalmente siempre tiene que ir del lado izquierdo. Una vez ya ingresados los cables, ustedes pueden ver en la parte de enfrente, se logra ver que los alambres topan hasta el fondo. ¿Por qué es importante este paso? Dado que ustedes pueden ver, el conector tiene unos dientes de cobre, que son los que hacen contacto con los diferentes cables que metimos. Entonces, utilizamos la crimping para ponchar, siempre presionando y estar seguros de que lo hacemos de buena manera. Cuando lo hacemos correctamente, la crimping hace un tornidito, que lo que significa es que ya se llegó al punto más fuerte para la presión. Si ustedes pueden ver, comparado con un conector normal, los dientes de cobre, estos están afuera y estos están adentro. Entonces, de esta es la manera correcta de hacerse. Para adelantar, nosotros ya habíamos pelado el otro lado del conector y nuevamente la misma configuración. Tomar en cuenta que si no hacemos este tipo de configuración de buena manera, seguramente nuestro cable de red no va a funcionar. Vamos a dejar que nuestra compañera César haga ahora el corte del cable. La presión. También es importante mencionar que hay dos tipos de cables de red, los cruzados y los directos. ¿A qué se refiere con esto? El cable cruzado es el que nos permite conectar directamente dos computadoras, es decir, sin pasar por medio de un router, un switch o un hub. Mientras que el cable directo, que es lo que significa que de los dos lados la configuración es la 568B, permite utilizar un switch para poder conectar una computadora a una red local. Entonces, verificamos que estén los cables encortados, que es lo más importante. De la misma manera, se pone el conector para que el lado naranja quede del lado izquierdo. De la misma manera, ingresamos todos los cables hasta que todos, verificar que estén bien metidos y utilizamos la CREAM. Nuevamente, solo hay un lugar donde ponerla. Normalmente, la CREAM traen dos tipos de espacio para el conector de red y para el telefónico. En este caso, utilizamos el de red. Mencionamos también que estamos utilizando una CREAM para cable categoría 5E, con conectores categoría 5E, que son los que se podría decir que es el estándar o el más utilizado en estos momentos. Finalizamos entregando o enseñando que el cable ya está hecho de los dos lados y preparado para conectar una computadora a una red. Esto ha sido todo, compañeros. Les saluda el grupo 1 de sistemas y redes, los integrantes César López, Jorge Morales y Gustavo Escalante.